Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Muchos me habíais pedido que volviese a traer partidas de módulos de análisis. Y bien, pues os traigo un partidón que se ha dado en el Computer Championship entre Stockfish con las piezas blancas y Stockfish con las piezas negras. Stockfish salía con E4 con un peón de rey y le contestaban con la defensa Karo Kang. Stockfish contesta con C6, a lo que las blancas juegan caballo C3, que no es la variante principal. Aquí lo más jugado, la variante principal es D4 seguido de D5, caballo C3. Las negras capturan D por E4 tras caballo por E4, alfil F5 atacando a este caballo que se va a G3, atacando a su vez al alfil que se va a G6. Esta es la variante principal donde las blancas con H4 intentan cazar ese alfil con ajo y perejil, con el caballito todo controlado. Es por eso que en este momento las negras juegan H6. No juega Stockfish la variante principal con D4, no. Se desvía y juega caballo C3. Aquí las negras asaltan el centro con D5 y caballo F3 desarrollando otro caballito Stockfish. D por E4, caballo por E4 y ahora caballo F6 juegan las negras enfrentando los caballos. Atención, que el que no lo sepa, en esta línea aquí, ahora mismo en esta posición, hay una trampa muy conocida y muy dura donde las negras podrían caer. Claro que Stockfish no es un novato y no caería. Es por eso que Stockfish no intenta hacer la trampa que, os la voy a enseñar ahora mismo, se da con D2. Si ahora, para no doblar peón en las negras, normalmente defienden con caballo B7, caerían en la conocida trampa de este mate tan rápido con caballo D6. Si el rey está atrapado y el peón no puede capturar el caballito, pues está clavado. Evidentemente no entra en esta línea Stockfish porque aquí, sencillamente, no juegan las negras esta jugada, sino que jugarían caballo por E4 quitándose de esos temillas. Aquí, llegado este momento, lo que juega Stockfish no es tender la trampa, sino que captura caballo por F6 doblando un peón a las negras. Stockfish juega E por F6 y ahora alfil C4 desarrollando pieza y preparando el enroque. Las blancas se adelantan en el desarrollo. Alfil D6 tienen que acelerar también, meter la marcha forzada. Aquí las negras para no quedarse atrás. De esta manera desarrollan alfil y también tienen preparado el enroque para poner seguro a su rey. Aquí juegan dama E2, ahora que ya han sacado el alfil, no le importa sacar la dama para hostigar al rey. Y alfil E7 se defiende Stormbliss. Aquí D4 Stockfish asalta el centro, gana espacio en él. Y aquí dama D7 juegan las negras. Siguió con enroque corto por ambos bandos. Los dos ponen seguros a sus reyes. Y aquí C3 juega Stormbliss. C5 asalta el centro Stormbliss. Y ahora alfil F4 con un temilla táctico. Parece que este alfil esté indefenso, que lo está. Está atacando a la dama y dice, bueno, se lo pueden comer. Es lo que hace Stormbliss. Pero también esa dama está sobrecargada. Está defendiendo a la misma vez que ataca al alfil blanco. Está defendiendo al negro. Por lo tanto, las negras capturaron y también las blancas capturan. Mirad la diferencia en la posición de Stockfish con blancas. Donde tiene todas sus piezas desarrolladas. El caballo y el alfil. Las torres comunicadas. Muy importante el desarrollo. Aquí lo demuestran otra vez más estos módulos tan potentes como Stockfish. La dama en séptima está hostigando la posición enemiga. En cambio, las negras tienen el problema todavía del desarrollo. ¿Y qué pasa? Que este alfil no parece que sea posible moverlo. Porque la dama ataca al peón de b7 y lo tiene que defender. ¿Cómo lo resuelven esto las negras? Pues dicen, bueno, jugamos alfil g4. Atacamos también al caballito. Y de esta manera podemos desarrollarnos para destrozar el enroque de las blancas. Aquí Stockfish se defiende muy bien. Y a la misma vez sigue presionando sobre el punto de b7. Sobre la torre por rayo x con el alfil. Y defiende totalmente su posición. Las negras juegan un caballo de 7. De esta manera impiden que la dama esté, digamos, atacando el punto de b7. Pero sí que el alfil lo ataca. Además, también están atacando el punto de c5. En este momento captura Stockfish. Gana un peón. Sencillamente tiene un mejor desarrollo. Ha ganado un peón. Tiene ataque sobre el peón de b7. Y su posición está totalmente controlada. Aquí alfil por f3 juegan las negras. Pero tranquilamente alfil por f3. Y el enroque de las blancas no está sufriendo en absoluto. Caballo e5. Quieren atacar a este alfil con dama y caballo. De hecho lo están atacando. Solo defendido por el peón. Quieren recuperar su peón. Pero aquí sencillamente lo que hace Stockfish es capturar en b7. Está ganando otro peón. Está atacando a la torre. Mirad que tiene cuatro peones en el flanco de dama contra uno. Qué sencillo lo ha hecho Stockfish en esta partida. Parece que no ha hecho nada. Pero en cambio tiene ya dos peones. Tiene mucho ataque. Lo que es el desarrollo. Los módulos estos no desaprovechan un desarrollo mucho mejor que el del bando contrario. Torre f8. Se quieren activar mediante ataque a la dama. Hostigándola. Aquí mueven dama d6. Y ahora otra vez más hostigan a esa dama. Han conseguido desarrollar sus piezas de una forma bastante natural atacando y ganando tiempo sobre la dama. Y de esta manera han conseguido llevar las dos torres a una posición centralizada. Pero tienen dos peones de menos. Si este peón acaba cayendo, mirad que van a tener una legión de peones pasados las blancas. Aquí juegan dama a6. Ya están tocando ese peón. Y ahora las negras juegan g6. Parece que puedan tener ataque con el caballo en g4 y ataque sobre el peón. Pero las blancas se defenderían bastante bien. Es por eso que Stolblee quizás no juega este ataque caballo g4 amenazando un jaque mate directamente sobre el rey de las blancas. Ya que se defenderían y refutarían esa línea. Muy bien las blancas y más stockfish con g3 atacando a la dama. Una vez se mueva, si siguen insistiendo en su ataque con dama y caballo sobre el punto de h2 para dar el jaque mate. Sencillamente h4 defiende muy bien la posición. No vale aquí g5 volviendo a atacar, intentando abrir líneas porque dama a4 para todo el ataque. Ya que ataca al caballo, si ahora intentan defenderlo, las blancas resisten muy bien. Además tienen el peón c ya pasado listo para jugar c6 apoyado por su alfil y está a dos pasos de la coronación. Y la posición se vuelve muy complicada para las negras. Por ejemplo f5 defendiendo al caballo vendría ya c6 y si ahora capturan para abrir líneas dama a f4, este peón ya no controla esta casilla. Y la dama en f4 se intercambiaría por la dama de las negras parando todo el ataque. Por ejemplo dama por f4, g por f4 y este peón va a ganar prácticamente la partida. Aquí quizá por eso no juegan ya el ataque y juegan en este momento g6 dándole un respiro a su aire. Aquí siguen h3, de esta manera ya controlan el salto del caballito a g5 y también le dan una ventanita de aire fresquito por la mañana a su rey. Caballo d3, siguen presionando, intentan algunos temas sobre los peones b y c pero aquí captura, defiende este peón. Stop, Ligny ni siquiera caza este peón puesto que cree que tampoco es la mejor línea, juega dama g5. C5, intenta atacar una vez más el peón pasado que parece ser muy peligroso y parece ser mejor que capturar, intentar zamparse el peón. C que está a tres pasos de la coronación pero aquí c6 lo mueve Stockfish. Mirad como ese peón queda bien apoyado por el alfil, ambos se defienden. Torre e7, intentan parar el peón y aquí Stockfish juega dama b6 que ataca a la torre y las negras realmente aquí en la jugada número 22 ya están sufriendo muchísimo. Torre d6, apartan la torre de la mana de la amenaza y ahora alfil c8. Juegan f5 aquí y Stockfish le mete un sacrificio precioso aquí y juega alfil por f5, brutal. No se puede capturar, ni siquiera Stockfish se lo zampa y juega caballo f4 intentando dar el mate en g7. Mirad que no sirve para nada g por f5 ya que las blancas juegan dama b8 y ganan la torre a cambio del alfil. Una vez se mueve el rey se zampa en esta torre y este peón sigue siendo peligrosísimo. Toda la posición queda muy bien defendida y mirad como el flanco de dama no solo tiene ese peón pasado sino que tienen cuatro peones pasados. Así que aquí Stockfish intenta zamparse ese alfil y juega caballo f4. La amenaza es dejar que mate en una. Ahora sencillamente mueven alfil g4 parece ser lo mejor aquí. Stockfish sale de la amenaza del alfil que tiene tocado y lo pone delante pero ahora Stockfish lo vuelve a atacar. No se puede ir evidentemente si no reciben jaque mate. Bueno depende de donde se vaya claro si se va f3 no sería mate porque realmente estarían defendiendo pero también estarían atacando el punto h3 y dando rayo x y ese caballo no se puede capturar. Es por eso que aquí Stockfish juega dama b8 atacando al rey y atacando a la torre. Las negras mueven y dama por d6 se zampa Stockfish otra una pieza y la posición queda totalmente ganada. H por g4 se zampan al alfil también pero ahora c7 a una casilla de la coronación. Aquí caballo e2 intentan algunos truquillos sobre el rey con el peón para dar jaque mate en g2 pero esto no les va a funcionar ya que tras rey h2 g por h3 es verdad que se amenaza directamente un mate en g2 pero ahora g3 lo para todo. Este peón es un escudo ahora para el rey de la blanca y el ataque de Stockfish se está yendo al garete. Aquí juegan torre f6 atacando a la dama pero ahora dama d8 y aquí realmente nadie puede ya parar este peón que corona si no es con sacrificio. Stockfish elige torre f6 realmente es una jugada que tampoco le da nada parece ya que es de pataleo. Pero tras digamos la coronación de las blancas tienen dos damas lo que viene lo siguiente sí que es pataleo ya de Stockfish porque se amenaza rápidamente un jaque mate en h8. Vemos como dama h8 propinaría un lindo jaque mate al rey de la negra. Es por eso que aquí sí que esto es desesperación total de Stockfish y juega torre por f2. Admitiendo que está totalmente perdido aquí sigue torre por f2 y ahora dama por g3 otro ataque. Quieren tener algún temilla pero está todo defendido el mate no va a tardar en llegar. Juegan rey h1 y ahora no hay nada que hacer. El mate se avecina al rey por eso que aquí rey h6 juegan las negras pero tras dama h8 rey g5 y dama f6 apoyada por la torre. Esto le queda tres telediarios aquí juegan rey h5 las negras dama c5 atacan al rey y tras rey h6 dama h8 jaque mate con karate tomate patata frita un poquito también de aguacate. Vaya partidón que nos ha ofrecido quería traerosla hacía tiempo que no hacíamos una partida aquí potente de módulo espero que os haya encantado. Si ha sido así no olvidéis un buen me gusta también en la descripción del vídeo estoy dejando la página web de chef.com para que registréis podáis jugar al ajedrez. Y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos.